Bien, el término diégesis es un término que procede del griego y que se contrapone al concepto de mimesis. Diégesis significa narración y sería, digamos, la transposición formal lo que constituye el discurso audiovisual en el que se adapta, digamos, la historia al discurso, a la construcción discursiva. Digamos que la diégesis se relaciona con la ficción frente a la mimesis que se relaciona con el documental o la visión documental. Son dos términos que están, de este modo, contrapuestos. Y, bueno, normalmente, digamos, el tiempo de la diégesis es un tiempo más reducido, más breve que el tiempo de la historia. Una película, el tiempo de la historia puede ser la biografía de un señor que ha vivido 80 años, un biopic, por ejemplo, y la película dura, la diégesis dura 90 minutos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.